No quieres saber nada, 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 nada Dice que no vuelve para atrás, nada, nada, nada Ey, ya no quieres saber nada, 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 nada Ey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifed y ando con... Melani Baby El día de hoy vamos a reaccionar a Bles ¿Te acuerdas que reaccionamos a Bles con Maluma? Uy, sí, sí Y ahora, ¿te acuerdas alguna vez que escuchamos a Zahel? No sé quién nos presentó, un patita que cantaba con la garganta así Que tenía un aire afeite en algunas cosas Que alguien nos enseñó Sí, este, ¿no fue Zahnes? Zahnes, ahí está, Zahnes Y ahí Zahnes, saludos Paddy Zahnes, productor de lujo acá en Perú Nos ha hecho varias mezclas, varios másteres Así que ya saben, nada Zahnes ha hecho casualmente Este, el máster de mi canción A Fuego Que se estrenó ayer Así que los invito a todos a que vayan a escucharlo En mi canal, Melani Baby A Fuego se llama Así que, vayan Vamos ahora sí a escuchar a De Buena Vamos a ver qué tal Vamos a subir el volumen Esto sí está bajo Sí, suele burda, burda, burda Hey, parcialita Yo soy de Colombia ¿Sabía o no? Obvio, vale Cuando empezaste a tomar Tu zorro me pedían Vamos a darle más Vamos a darle más Para que se preste Después le bajamos acá No más Se sentía la química Esto está sonada Hablemos Se puso lenta No aprovecha Ahora sí va así Tu zorro me pedían castigo Se sentía la química Bebé, tú estás sonada Hablemos con sinceridad No quiero nada serio contigo El camino a la visita Me gusta el de Embo Suena bien pesado ¿Me escuchas como te retumba el bajo? Boom, boom, boom Suena bacán Eso me gusta, eso me gusta A mí también Es un asunto como que más paisa, ¿no? Sí, sí Creo que sí Además de que canta bien parecido El color también, el color Sí El color de voz Tiene, o sea, otro color creo Pero el flowcito Yo creo que es inspiración Referencia del que le gusta Le siento eso ronquidito así Parecido al de Embo Bacán En serio contigo El camino es largo Y si te vas otra más Venga Esa noche Yo siento que No, pero es que Es el acento, claro Es el acento de allá Claro, claro Sí, sí, sí Sí, sí No quiero relaciones Eso me perturba Y menos detallitos Y esas cosas tan absurdas Mantengamos el secreto Que nadie se aturda Prefiero ser el que en las noches A ti te masturba Oh, malcriado Mi cálculo, malcriado Pero le metí bacán Está chenteando adhesivo Sí, sí Y eso que comenzó romántico Es como que te está demostrando Un poco la versatilidad que tiene Dime mami Pa' ser culito un gran Es como que tú escuchas De Colombia Claro, saca que es de Colombia Sí, es verdad Sí, es verdad Esto no va en serio Esto mañana por la mañana murió Bebé tú estás llena No lo creemos con sinceridad Me gusta su flow mucho Él no tendrá un tema con Fade Saben si en los comentarios Tienen un tema con Fade Por favor Venle Porque debe tener ¿Tú crees? Puede que sí Porque está dándole ahora ¿Me entiendes? A él Bled con Maluma ¿Me entiendes? ¿Sabes con Fade Por ahí? ¿Quién sabe? Verdad No quiero nada serio contigo El camino es largo Y si te vas Otras más vendrán De buena más Hablemos con sinceridad No quiero nada serio contigo El camino es largo Y si te vas Otras más vendrán De buena más ¿Qué canción fue la que escuchamos Isabel? La primera, ¿te acuerdas? Con Sanes Realmente le contamos algo chiquito Nosotros fuimos al estudio Como ya le contábamos a Sanes Y él nos dijo Miren que él la rompe Nunca lo habíamos escuchado Y justo ahorita se me presentó O sea Yo estaba buscando Qué reacciones se hacían En los comentarios Que nos hacen En los últimos posts De Instagram Y ahí decía Wow Vamos a ver Ey Me acabo de acordar Si esta reacción está en el canal Tenemos dos canales Percifer Percifer Y Percifer Solo Ya saben Suscribimos a los dos Que ahí están las reacciones En los dos Vamos Tiene bonitos melismas Y bonitos vibratos Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A mí también Gracias Cuidado Tú me badiste Y yo te badí Yo no siempre podía A mis vueltas tenía No pudiste entender Que lo nuestro solo era para los domingos Que no soy como los demás Que yo casi me tengo presente No puedo estar Si tú siempre es por lado gringo Que no puedo darte gustos Si aún no me los doy yo mismo Uy uy Elegante Me metió bien su chanteo Sí Me gustó bien su chanteo Me gustan los dos Pero siento que Los dos rompieron Pero siento que el focito de sal Me atrae un poquito más A mí también Pero yo creo A mi parecer Pero creo que es porque Lo he escuchado un poco más Creo que ese día En la casa de Sanes Lo escuché en varios temas A él Que de verdad Me hizo como que Coño Que bien canta Me gustó burda Pero siento que Bles también Tenemos que escuchar más de él Y siento que también Le metió cabal No Si el tomo mal Me la metió bien Pero esto está sonada Hablemos con sinceridad No quiero nada Serio contigo El camino a largo Y si te vas Otras más Vendrán de buen alma Aunque le damos con sinceridad Pero el coro está pegajoso Si el coro está pegajoso La melodía Se pega Entonces soy bueno ¿Qué me ha recordado? Siempre vivía más Cuando ganas de las demás Cuando ganas de comerte más Y más y más No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Esa me recordó Esta parte De buena mamá No quiero nada serio contigo El camino es largo Y si te vas otra más Vendrá de buena mamá Y yo soy Bueno mi gente Yo al final Es que el acento colombiano Es bien particular Creo que a todo el mundo le gusta Ese acento Es bien sensual Es bien sensual Es verdad Así que nada Llegamos al final De buena De blessis a él Así que nada mi gente Espero que les haya gustado Ya saben En el canal que esté Vayan a suscribirse a los dos Porque estamos haciendo reacciones A los dos Principalmente a Percifer Solo nada más Así que ya saben mi gente Yo soy Percifer Y ando con Melany Baby Estamos matando